Nosotros llegando al ayuntamiento vamos a hacer esa exigencia de entrada al Estado y a la Federación para que se vacunen ya a todas las familias almantinas, a todas las personas que falten. Sabemos que van por etapas, pero no ha sido suficiente. Vamos a crear esa sinergia. Si es necesario destinar un presupuesto del ayuntamiento, un presupuesto que tengamos que destinar para la adquisición de algunas vacunas, lo vamos a hacer y vamos a estar de cerca con la gente en el tema de la concientización, pero que no bajemos la guardia, sobre todo ahora que regresen los niños y adolescentes a las escuelas.